En 1917, en Fátima, Portugal, la Virgen María se apareció en seis ocasiones a tres pastorcitos, Lucía, mejor conocida como Lucía, Francisco y Jacinta. Las apariciones fueron cada día 13 de mes, desde mayo hasta el mes de octubre, con excepción de agosto, en que los niños no pudieron acudir al lugar. En esa ocasión se apareció el día 19. Las apariciones fueron precedidas un año antes por la aparición de un ángel a los niños en tres ocasiones, durante la primavera, el verano y el otoño. Los lugares de la aparición del ángel fueron, en el campo de Loca do Cabezo y en el pozo de Arneiro. Los de la Virgen fueron, sobre una encina en Fátima y sólo una vez en el campo de Balinos. La visita a Fátima incluye la aldea de Aljustrel, donde nacieron los pastorcitos, el pozo de Arneiro y el campo de Loca do Cabezo, donde se apareció el ángel, el campo de Balinos y Fátima, donde se apareció la Virgen. Y hoy te invito a conocer estos lugares. Nos da la bienvenida esta glorieta con la figura de los tres pastorcillos. Aquí podemos tomar la dirección hacia el santuario, pero es mejor visitar antes Aljustrel, la población donde vivían Lucía, Francisco y Jacinta. En su tiempo estaba habitada por pastores y campesinos, pero ahora se ha convertido en meta de miles de peregrinos. Incluso hay un pequeño tren que, quienes lo desean, pueden recorrer con él los lugares más emblemáticos, pero es tan pequeño el pueblo que se puede recorrer caminando y siguiendo estas indicaciones. Todos quieren conocer la casa de Lucía y la de Francisco y Jacinta, que tenían 10, 9 y 7 años respectivamente cuando fueron las apariciones. Esta es la casa de Lucía, la mayor de ellos, típica de la región, con los elementos más sencillos. Este era el cuarto de sus padres. Y este otro, el de la pequeña vidente y su hermana. menor. Enfrente de esta casa de Lucía o Lucía, pude saludar y conversar con su tía que aún vive. Francisco y Jacinta eran primos de Lucía y vivían en esta casa. Tanto a Lucía como a ellos, la Virgen María los eligió por su fe, inocencia y sencillez, característica de los niños, característica de los niños a quienes Jesús tanto ama. En esta habitación nacieron Francisco y Jacinta. Y en esta otra, falleció Francisco dos años después de las apariciones. Todos los peregrinos están deseosos de conocer o recordar la historia de las apariciones, por lo que caminamos unos cuantos pasos fuera del pueblo para ir al campo de Loca de Cabezo, donde los niños tuvieron la primera aparición del ángel. Este les enseñó a rezar diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. En la tercera aparición en el mismo lugar, el ángel sostenía una hostia y un cáliz, mientras ofrecía a la Santísima Trinidad el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo, en reparación por los ultrajes que el mundo le hacía. Luego les dio la comunión pidiendo que no dejaran de hacer oración. Regresamos nuevamente a la casa de Lucía, porque la segunda aparición del ángel, la anterior, se dio en el pozo de Arneiro, atrás de su casa, muy cerca de donde ella, como era pastorcita, guardaba a sus ovejas. Nosotros nos acercamos al lugar mientras recordamos que, en este encuentro, el ángel les dijo que era el ángel de Portugal y les pidió que ofrecieran sacrificios por los pecadores para que la paz reinara en el mundo. También les pidió que ofrecieran los sufrimientos que tendrían que padecer. A partir de ese momento, los niños aumentaron sus oraciones y sacrificios. Después de estas tres apariciones previas, el 13 de mayo de 1917, sobre una encina, en el campo de Fátima, se les apareció la Virgen. Les pidió que fueran cada mes a la misma hora, al mismo lugar. Les enseñó a rezar diciendo, «Santísima Trinidad, yo te adoro, yo te amo en el Santísimo Sacramento», y les pidió que rezaran el rosario todos los días. En ese lugar, es donde se levanta hoy el santuario de Fátima, que en un momento visitaremos. Los niños acudieron cada mes puntualmente a la cita, pero, como el 13 de agosto, las autoridades les impidieron asistir, mientras se encontraban tristes en el campo de Balinos, el día 19, se les apareció la Virgen. Esta cuarta aparición fue la única que no se llevó a cabo en un día 13. Y como en todas las apariciones, la Virgen María les insistió en que se rezara el rosario y en que se hiciera oración por los pecadores para que se convirtieran. Este monumento o capilla indica el lugar de la aparición en medio del campo y también inspira a los fieles a realizar el viacrucis que se encuentra en el lugar en donde cada estación está marcada por una capilla en piedra con un relieve que recuerda los distintos momentos que padeció Cristo desde el pretorio de Pilato hasta el Calvario a través de la Vía Dolorosa o Camino de la Cruz que en latín se dice Vía Crucis. Afortunadamente, todo el camino está muy bien empedrado para que los peregrinos, incluso los que necesitan silla de ruedas, puedan recorrerlo más fácilmente. La estación número 15 está dedicada a la resurrección como se puede ver en el relieve. Después de esta estación, se llega a una capilla mucho más grande coronada por un grupo escultórico del Calvario. Se le conoce como Capilla de los Húngaros porque fueron ellos quienes colaboraron para realizar la edificación y el viacrucis. En el grupo escultórico acompañan a Cristo Crucificado la Virgen María, San Juan y María Magdalena. La Virgen María, San Juan y María Magdalena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Donde podemos ver la imagen del Espíritu Santo, las manos de Dios Padre, el Cordero Pascual y la imagen de la Virgen María. Desde este lugar se alcanza a ver más o menos a unos dos kilómetros el lugar de las apariciones marcado por la Basílica del Santuario a donde nos dirigimos en este momento. Pero antes nos detendremos en un lugar relacionado con los videntes. A esta parroquia asistían sus padres por lo que, cuando los pequeños nacieron, fueron traídos aquí para que recibieran el bautismo. Y hoy te invito a conocer esta iglesia parroquial que se encuentra a dos kilómetros de su casa natal en Aljustrel, municipio de Ourem, y a un kilómetro de Cova da Iria, donde fueron las apariciones. También aquí, junto a esta parroquia, fueron sepultados los pequeños Francisco y Jacinta. En la explanada, dos esculturas, a la izquierda la de Francisco, y a la derecha la de Jacinta, dan la bienvenida a los peregrinos y anteceden a la escultura de la Virgen de Fátima. Cuando nacieron Lucía el 22 de marzo de 1907, Francisco el 11 de junio de 1908, y Jacinta el 11 de marzo de 1910, y fueron traídos a este lugar, ni sus padres, ni persona alguna del pueblo, se imaginaban que serían elegidos para ver a la Virgen María en esta tierra. Pero, al igual que el de todos los cristianos, su camino de santificación comenzó aquí, cuando recibieron el bautismo, y dos de ellos la primera comunión tan necesaria en el proceso de santidad. Aquí, por el bautismo, recibieron la filiación divina, convirtiéndose en hijos de Dios, seguidores de Cristo, templos del Espíritu Santo, y parte de la comunidad de la iglesia. Aquí, también Lucía y Francisco pudieron recibir la primera comunión porque, lamentablemente, la pequeña Jacinta nunca la pudo recibir porque, aunque en 1910, el Papa Pío X había promovido que los niños comulgaran, muchos sacerdotes, sin conocer el decreto papal, continuaron pensando que, la primera comunión, sólo se debía recibir hasta cumplir los 12 años. Y ahora, recordando que muchas pilas bautismales se encontraban muy cerca de la puerta de las parroquias, para significar que, por medio del bautismo, se ingresaba a la comunidad de la iglesia, podremos ver la pila en la que recibieron el sacramento los tres videntes. Este es, precisamente, el bautisterio. Tanto el bautisterio como la iglesia están embellecidos con los típicos azulejos de Portugal. Y ahora, cruzaremos sólo una pequeña calle para llegar al cementerio de la población donde estuvieron los restos de Francisco, que murió a los 11 años de edad, el 4 de abril de 1919, y de Jacinta, que falleció a los 10 años, el 20 de febrero de 1920. Ambos pequeños sucumbieron a la epidemia de gripe que azotó Europa en 1918. Francisco murió de neumonía y Jacinta de pleuresía después de una dolorosa operación en la que tuvieron que cortarle dos costillas. Como está escrito en la lápida que vamos a ver en un momento, los restos de Francisco fueron exhumados el 17 de febrero de 1952 y llevados al actual santuario de Fátima el 13 de marzo del mismo año. Y los de Jacinta primero descansaron en el cementerio de Vila Nova de Eurén. Posteriormente, desde el 12 de septiembre de 1935, en este mismo lugar, hasta que el 1 de mayo de 1951, fueron llevados al santuario. Esta es la lápida, con la información en portugués que te acabo de comentar. Los restos de los videntes ya canonizados se veneran ahora en el santuario, pero los de sus padres se encuentran aquí, a la derecha. Y recordando que la Virgen anunció a Francisco y a Jacinta que muy pronto, después de sus apariciones, irían al cielo, dejamos este lugar donde comenzaron tres historias de santidad para visitar el santuario de Fátima. Pero tienes que saber que, lamentablemente, la primera capilla en el lugar exacto de las apariciones fue dinamitada por enemigos de la fe el 6 de marzo de 1922, y la encina también se destruyó. Afortunadamente, se pudo restaurar, y actualmente la protege una construcción que se hizo entre 1980 y 1982 bajo el proyecto de José Carlos Loureiro. La imagen se encuentra en el lugar donde estaba la encina sobre la que se apareció la Virgen. Está protegida por cristales y tiene una corona que, en la parte central, tiene un regalo muy especial. Una bala que, sin haber medido antes el espacio, embonó perfectamente en el centro, como si se hubiera hecho para ese lugar. Se trata de la bala que estuvo a punto de quitarle la vida al Papa Juan Pablo II en 1981 durante el atentado del 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, quien, según el Papa, fue quien desvió la bala que le pudo haber quitado la vida. En esta imagen, se ve la bala que donó el Papa como signo de gratitud a la Virgen. Muy cerca del lugar de las apariciones, está la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en estilo neobarroco, cuya construcción inició en 1928 bajo el proyecto del arquitecto holandés Gerardus Samuel van Grieken y continuado por Joao Antunes. Después de muchos años de esfuerzo, se consagró finalmente el 7 de octubre de 1953 fiesta de la Virgen del Rosario. Su torre tiene 65 metros de altura. A la mitad, tiene una imagen monumental de la Virgen y está rematada por una corona de bronce de 7 toneladas con una cruz. El título de Basílica le fue concedido por Pío XII el 11 de noviembre de 1954, año Mariano. La escultura del Inmaculado Corazón de María es obra del padre y escultor americano Tomás MacLean, esculpida bajo indicaciones de la hermana Lucía y ofrecida por los católicos americanos. Fue bendecida el 13 de mayo de 1958. Al frente, tiene un presbiterio moderno que se puso para las celebraciones en las que no cabrían los fieles en el interior. A los lados de la Basílica hay una columnata obra del arquitecto Antonio Lino, constituida por 200 columnas y 14 altares en los que están las 14 estaciones del Viacrucis en cerámica policromada cuyo autor es Lino Antonio. Hay que tomar en cuenta que cuando se hizo esta columnata con tantos altares, era posible que los sacerdotes pudieran celebrar la misa en forma individual de espaldas al pueblo e incluso sin pueblo. Por lo que eran necesarios muchos espacios para cumplir con todas las peticiones. Actualmente, siempre se pide que haya personas durante la celebración de la Santa Misa. Desde aquí, se puede ver la esplanada en donde se hace la procesión con las antorchas y al fondo, donde está la cruz, la Basílica de la Santísima Trinidad. En las estaciones, Cristo ante Pilato. La primera caída. Jesús encuentra a su madre. El sireneo ayuda a Jesús. La verónica. La segunda caída. Cristo consuela a las mujeres de Jerusalén. La tercera caída. Jesús es despojado de sus vestiduras. Jesús es clavado en la cruz. Jesús muere en la cruz. El descendimiento. Jesús. Jesús muere en la cruz. Y la sepultura. Y ahora vamos a entrar. Sobre la puerta, una imagen de la Santísima Trinidad coronando a la Virgen. Nos recibe una pila de agua con forma de concha para recordar que a la iglesia se entra por medio del bautismo y que para estar dentro hay que mantenerse purificados. El templo tiene 70 metros y medio de longitud y 37 metros de ancho y fue totalmente construido en piedra caliza de la región, blanca de mar. Observamos una gran nave central y a los lados, bajo la tribuna con columnas, 14 espacios, 7 de cada lado, con arcos con altares decorados en 3 tipos de mármol. En color verde, rosa y blanco, con columnas y un remate, enmarcan los misterios del rosario realizados como bajorrelieves de bronce, obra de Alberto Barbosa. Los vitrales representan letanías del Santo Rosario. Te comparto algunos ejemplos. La Anunciación El nacimiento La presentación al templo Jesús entre los doctores del templo La oración en Getsemaní La flagelación La coronación de espinas Jesús con la cruz a cuestas Jesús en la cruz La resurrección La ascensión Y la asunción de la Virgen El presbiterio Fue remodelado en 1995 bajo el proyecto del arquitecto Eric Corsepius El cuadro del retablo es obra del pintor Joade Sousa Araujo y representa el mensaje de la Virgen que desciende en forma de luz y de paz al encuentro de los videntes que ha preparado el ángel a través de su encuentro con Cristo en la Eucaristía En la parte superior del ábside la Santísima Trinidad coronando a la Virgen En la parte superior del ábside En el lado derecho del transepto están los restos de Francisco que murió el 4 de abril de 1919 y sus restos se trasladaron aquí el 13 de marzo de 1952 La escultura en bronce lo representa sentado en un árbol y cargando una oveja Es obra de José Rodríguez y fue bendecida el 13 de mayo del 2000 por el Papa Juan Pablo II En el lado opuesto reposan los restos de Jacinta y Lucia Jacinta falleció el 20 de febrero de 1920 y sus restos se colocaron aquí el 19 de febrero de 1952 Lucía falleció el 13 de febrero del 2005 y sus restos se depositaron aquí el 20 de febrero del año 2006 La escultura de Jacinta es obra de Clara Meneres y fue bendecida también durante la visita de Juan Pablo II Como Lucía falleció mucho tiempo después aún no se ha hecho escultura de ella Es interesante mencionar que cuando se exhumaron los restos de Jacinta para trasladarlos su cuerpo se encontró totalmente incorrupto y su rostro con un gesto de paz Cuando falleció Lucia o Lucía según su voluntad se le sepultó primero durante un año en el convento de Coimbra donde vivió los últimos 46 años de su vida En ese tiempo solo salió para encontrarse con el Papa Hay que recordar que después de las apariciones ella entró dos años al convento de las Doroteas en Pontevedra en donde recibió la petición de la Virgen de difundir la devoción a los cinco sábados marianos Posteriormente entró al Carmelo de Coimbra donde falleció un día 13 Ahí se le veló y se sepultó Un año después ante 250.000 personas sus restos regresaron a Fátima La última parte que nos falta visitar es la Basílica de la Santísima Trinidad que se encuentra al final de la explanada resultado de un concurso internacional en 1997 en el que ganó el proyecto del arquitecto griego Alexandros Tombastis Es de forma circular de color blanco con un diámetro de 125 metros sin apoyos intermedios La estructura está soportada por dos vigas de 182 metros y medio que permiten crear un espacio libre de 80 metros con una altura máxima de 21 y medio El proyecto responde a la creciente asistencia de peregrinos y la necesidad de un espacio cubierto de gran capacidad especialmente para tiempos de lluvia o durante el invierno Las dos grandes vigas se extienden hasta el frente y dan la bienvenida a los peregrinos Esta es la puerta principal con misterios del rosario en la parte superior La parte interna se puede dividir en dos partes mediante una pared móvil de 2 metros de altura El crucifijo del presbiterio es de la escultora irlandesa Catherine Green La nueva basílica tiene capacidad para 9.000 asientos y un presbiterio que permite concelebrar a 100 sacerdotes La decoración del fondo con dorados muestra la escena del apocalipsis en la que santos y santas se acercan a Cristo el cordero que ha sido inmolado por lo que detrás del crucifijo está la figura del cordero Los mosaicos son del sacerdote jesuita Marco Iván Rubnik que también ha realizado mosaicos en el Vaticano el santuario de Lourdes el del Padre Pío y en diversas catedrales Este nuevo espacio con área para personas con silla de ruedas lugares para periodistas y áreas de transmisión se inauguró el 13 de octubre del año 2007 y cuenta también con diversas capillas para grupos 50 confesionarios y áreas para exposiciones No podía faltar una escultura moderna de la Virgen esta es de Benedetto Pietro Grande El área de cultura tiene en este momento la exposición Capilla Mundi en la que muestra parte de la historia del santuario desde la primera capilla que fue dinamitada y el proceso de otras construcciones pero también muestra magníficas pinturas y esculturas como esta obra barroca que representa el momento de la dormición de la Santísima Virgen acompañada por ángeles obra con andas para utilizarse en procesiones una maqueta de la corona de siete toneladas que está sobre la torre del santuario y otra maravillosa escultura barroca con el tema de la asunción de la Virgen llevada a los cielos por ángeles los espacios son muy amplios y la museografía muy bien cuidada una escena de la visitación con Santa Isabel y la Virgen María escultura moderna alusiva a los dones de la Eucaristía la sala dedicada a las primeras construcciones y algunas otras obras de arte las exposiciones no son permanentes cambian constantemente y ofrecen diversos temas la Virgen de Loreto y una de las fuentes interiores otra de las fuentes las esculturas de Jacinta y Francisco y una nueva vista a la escultura estofada de la dormición la Virgen María de la Iglesia frente a la nueva basílica y viendo hacia el lugar de las apariciones están las esculturas de dos papas la de Pablo VI y la de Juan Pablo II que peregrinó a este lugar y ofreció la bala que le hirió recordando que él mismo dijo una mano disparó la bala pero otra la de María la desvió en la explanada entre las dos basílicas como se ve en esta imagen se llevan a cabo las celebraciones más importantes y también la famosa procesión de las antorchas que la de Juan Pablo II se le da a cabo las dos basílicas y también la famosa procesión de las dos basílicas y también la famosa procesión de las dos basílicas sobre las dos basílicas y también la famosa procesión de las dos basílicas que la de Juan Pablo II y también la famosa procesión de las dos basílicas y también la famosa procesión de las dos basílicas Virgen de Fátima, ruega por nosotros. Gracias por ver el video.